¿Puedo hacer una vida? Bueno, que no ya pasen ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? No hay nada hoy en día. La Ferrari. ¿Para la Sanyo? ¿Le puedo止ir con mi Volkswagen? y 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